¡Lyon! ¡Lyon! ¿Estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. ¡Foder! Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. El hijo de Alper Huesker. ¿Huesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. ¡Lyon, espera! Tengo que decirte algo. Bada Wong ha muerto. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. ¿Estás bien? Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí. Central aquí, ECO. ¿Me recibe? ECO, aquí Central. Informe. ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Tenemos que evacuar! ¡Vamos! Hemos detectado trazas del virus C en el gas. Parece el mismo gas que alcanzó... Buscamos a supervivientes de la evacuación. Un momento. ¡Queremos ayudar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡No te acerques al gas! Calma, no lo haré. Vamos a coger un desvío a la torre 4. Recibido. ¡Disparable! ¡Disparable! ¡Por aquí! ¿Todo en orden? ¿Qué tal hay? No veo más que un puto infierno. Y parece la punta del iceberg. Vamos a coger un orador de 4 para ver cómo están los evacuados. Tenemos un vehículo fuera. ¿Sabe necesitar? ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Yo la abriré! ¡Debemos irnos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el vehículo! ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡No mires atrás! ¡Largo! Mierda, buena suerte. Vale, agarraos. ¿De dónde ha salido toda esta cena? Probablemente del misil. Charlie, aquí central. Cambio de planes. Prohibido entrar en Tachi. Retrocedan y esperen órdenes. ¿Qué? ¡Pero el equipo ECO sigue ahí dentro! ¡Nos necesitan! ¡Retirada! ¡Es una orden! ¡No podemos arriesgar más hombres! ¡Cualdita sea! Estos son los insectos. ¡Nos van a rodear! ¡Debemos irnos! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Atrás! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Hasta que los descanso! ¡ Antes de aquí os puedo llevar! ¡Hasta aquí os puedo llevar! La torre está ahí delante, seguir avanzando Volveré e intentaré encontrar lo que quede de mi equipo Gracias Ten cuidado, ¿vale? Equipo Echo, cambio, ¿hay alguien ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, ya te tengo Leon, ¿me recibes? ¿Estás bien? Sobreviviré, tengo la sensación de que las cosas van a ir así Entendido ¡Gracias! 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 Recibido. ¡Gracias! 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 ¡Box! ¡Hanigan, ¿podemos llegar a la torre por aquí? ¡Sí, continúa en esa dirección! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le olvidé! ¡Borre! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Asciende! ¡Vamos! 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 Y otra vez. Y otra vez. Para hacer ellos más fuertes. Espero que tengas amigos en el otro barrio. Aquí nadie te echará de menos. ¡No! 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 ¡ Microfairnos! ¡No! ¡No! ¡Acribillad a ese cabrón! Creo que lo hemos cabreado. ¡Céntrate! ¡Ponemos en el lado! 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 ¡No! ¡Ponemos en el lado! 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 ¡Suscríbete! ¡Salta! ¡Vamos, Leon! ¡Date prisa! Siempre me toca ir bien. ¡Cuidado! ¡Joda! ¡Me odias! ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ada! ¡Helena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada! ¡Me oyes! ¡No puedes acabar así! ¡No puedo perder ello, Leon! ¡No hay más suficiente hombre para ello! ¡Ven! 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 ¡De verdad eres hada! ¡Sé que puedes salir! ¡Los dos! ¡Ven! ¡Ven! Solo estaba descansando la vista No se puede dormir en él No seянese a neresca la pena ¡No se han nerezcado la pena! ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¿Quieres vivir? Entonces suplica por tu vida. Yo paso. No siempre se consigue lo que se quiere, Simmons. ¡No! 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 Digamos que este es el fin. ¿Deberías haberlo superado? ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme, pero tengo que irme. Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea. Ya nos veremos, Leon. ¡Ada! ¡Ada! ¿A qué estás esperando? Ve tras ella. No. No nos separaremos. semiapos a la la... Ve tras ellas. Y ya está.